En vivo, el compañero Iván Páez está con el embajador argentino acreditado ante el gobierno paraguayo. Vamos a hablar sobre el tema de la vacuna. Recordemos que en Argentina se van a fabricar y lo que la gente quiere saber, nos va a tocar enseguida por lo menos una parte de esta dosis inmunizadora. Iván, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Dante. Efectivamente, y con buenas noticias aquí desde la embajada argentina en Asunción, el embajador Domingo Pepo estuvo esta mañana reunido con el ministro de Salud, Julio Mazzolini, comunicándole lo que previamente recibió de manos del presidente argentino, Alberto Fernández, quien está en constante comunicación con toda esta organización de Latinoamérica y Centroamérica que está trabajando para garantizar el acceso a la vacuna contra la COVID-19 a todos los países de la región al mismo tiempo. Pero vamos a pedirle al propio embajador, quien amablemente nos recibe, pueda darnos detalles con esta buena noticia. Teníamos una charla amena y usted me decía, podemos ilusionarnos con arrancar el 2021 ya con la vacuna disponible. Embajador, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar. Yo la verdad que creo que sí. Esto es como empezar a ver la luz en el túnel que empieza a aparecer y me parece que es una excelente y muy buena noticia el hecho de que además desde América Latina, desde nuestros propios países, sean los artífices de esta solución y que esta solución además venga planteada para un grupo de países hermanos como son los latinoamericanos. Porque este acuerdo que logra este grupo empresarial privado con el respaldo del desarrollo de la vacuna que se está llevando adelante la Universidad de Oxford, o sea, una de las mejores universidades que tiene hoy el mundo y que a partir de una iniciativa privada de articular recursos de laboratorios como es AstraZeneca y un grupo Insud que está en Argentina, dos laboratorios más, se ha logrado esta alianza con México para empresas mexicanas y también un rol destacado del gobierno mexicano, me decía el propio presidente en una charla que tuve el día sábado, del desarrollo de la misma en que si Dios quiere esta vacuna que hoy ya está en fabricación a riesgo de la aprobación de la última fase, la fase 3, de la cual los anticipos de resultados que hay son muy buenos según se dice y que verdaderamente se espera que es para fin de año y que empecemos el año que viene con un programa ya de distribución en forma equitativa para todos los países. Es uno de los planteos también que me parece muy bueno destacar acá a no discriminar a ningún país, sino que todos van a tener y van a acceder a un porcentaje que se estima al 20%. En esta primera producción son 250 millones de dosis de las cuales Argentina produce la vacuna y las dosis finales se lo hace en México, o sea hay una complementación de una cadena global como se denomina ahora en este proceso de fabricación y que eso va a alcanzar a Centroamérica, América Latina, con la excepción de Brasil, que Brasil está en otro esquema de otro desarrollo de vacunas. La verdad que esto hay muchas cosas para destacar, mucha ansiedad también y este proceso que por otro lado tiene un financiamiento de un empresario a través de una fundación de un empresario medio de comunicación mexicano, Slimel, que permite financiar el inicio de todo este proceso y por supuesto luego va a venir el financiamiento también del propio costo del cual dicen es un costo comparado al que debería tener de un contenido social para los países que va a estar entre los 3,5 y 4 dólares por cada una de las dosis. Así que bueno, hay mucho por hacer también en la distribución luego que hace a la implementación, a la aplicación, algunas definiciones finales que yo no la tengo, pero que sí me ha planteado el Presidente que se viene trabajando en mucho, él está prácticamente siguiendo muy de cerca todo este proceso en contacto con los laboratorios, en contacto con también el avance de la fase 3 en cuanto a los resultados de la misma para poder garantizar los antes posibles tener la misma. La verdad que este es el escenario planteado, ojalá y Dios quiera que podamos tener por ahí la noticia antes de que la fase 3 está aprobada, que tiene que aprobarse y con eso ya se estaría en condiciones de generar la vacuna tan ansiada que dejaría atrás este fenómeno que nos cambió la vida y que se llevó muchas vidas lamentablemente y se está llevando todos los días muchas vidas y donde hoy la única vacuna que tenemos hoy es el cuidado personal, es el cuidado comunitario, es la distancia, el lavado de manos, todas las cosas, el tapabocas, todas las cosas que tenemos que hacer, que vamos a tener que convivir todavía un tiempo más porque hasta tanto esa vacuna pueda implementarse en forma plena y total a una población mundial que son más de 7.000 millones de habitantes, evidentemente va a pasar un tiempo. Pero bueno, un poco el Presidente me pedía que transmitiera al Gobierno paraguayo esta actividad en función a mi rol de embajador, el sábado me comuniqué con el propio Jefe de Gabinete, al cual agradezco también la predisposición que generó este encuentro del día de la fecha, para compartir esta charla. También el Ministro Massolini tenía una serie ya de conocimientos del mismo, había participado en una reunión el día sábado a través de videoconferencias que se había dado, pero apreció y valoró este esfuerzo de estos laboratorios, de los gobiernos y la predisposición que hay para poder complementar e implementar este tema. Finalmente, embajador, una cuestión muy importante para que la gente pueda entender, la vacuna ya está produciéndose masivamente a riesgo de que la fase 3, eventualmente, cosa que esperamos no pase y que seguro no va a pasar, demuestra algún tipo de contraindicación, es decir, se está adelantando ese paso de forma tal a que cuando ya se dé el ok, finalmente pueda ser distribuida. Así es, es a riesgo, pero vos te podés imaginar que estos laboratorios que son de primera calidad, del primer mundo del desarrollo de la industria farmacéutica mundial, además con el respaldo de una universidad como la Universidad de Oxford, no van a generar un proceso de riesgo si no hay un porcentaje muy alto ya de efectividad de la misma. Y yo creo que lo que se está discutiendo, y esto por ahí lo agrego yo, en función a las charlas que he tenido, porque desde el día sábado que hablé con el Presidente, tuve charlas con otros referentes también, algunos de los laboratorios y de organismos, es que lo que se estaría un poco discutiendo es la dosis, si es una o dos dosis, en qué tiempo, en función a la respuesta de la misma. Dicen algunos que con una dosis estaría garantizando una inmunidad de más del 80%, o sea, sobre 100 personas, 80 que estarían inmunes, y que con dos dosis, 80 o más, se habla de 87, pero bueno, no voy a poner datos que no los tengo, digamos, sino que fueron comentarios que me han hecho y que con la segunda aplicación se llegaría al 100% de las personas, o sea que con dos dosis, el 100% quedaría inmune por un determinado tiempo también, que bueno, son las cosas que en el protocolo final de aprobación que se llevaría en la fase 3, generaría todo lo que es forma de aplicación y todas las cuestiones que tenga que ver con la misma. Me parecía importante, acá hay varias cosas para recatar, además del ímpetu que uno tiene en buscar una solución en una sociedad que está hoy muy angustiada, desesperada, con momentos difíciles porque esto tuvo un impacto tan fuerte en lo económico y en el aislamiento que verdaderamente pega y golpea y lo emocional, te digo que también porque a todos nos ha tocado desde ese lugar alguna cuestión por este tipo de fenómeno, digamos, hace a que tener esto en el contexto de nuestra propia América Latina, que es lo que hay que destacar, de nuestros propios países, un desarrollo de este tipo de tecnología es muy importante y muy valedera, así que si bien todos los días estamos llorando a algún fallecido por COVID, creo que hay una esperanza hacia adelante y tenemos que seguir cuidándonos. Por último, embajador, y para no robarle más tiempo, usted que estuvo en comunicación con el presidente argentino hoy, ¿podemos entonces garantizar al pueblo paraguayo, para los argentinos residentes de nuestro país, que esas vacunas apenas estén disponibles, llegarán en tiempo y forma al mismo tiempo que a otros países de la América? Mira, inmediatamente va a estar. El laboratorio a partir de ahí hizo relevamiento y pidió determinada documentación a los países que fueron enviando su también aceptación, porque naturalmente nadie está obligado a esto, es decir, sin forma independiente y la posibilidad de optar por otro tipo de soluciones, pero Paraguay aceptó eso, me decía hoy el Ministro, que han enviado una nota también en ese sentido, y que, bueno, estar dentro de este sistema de distribución que es igualitario para todos, no hay ningún tipo de discriminación, el mismo porcentaje para todos, o sea, no es porque Argentina esté fabricando, va a tener más que otros países, y que la idea es tener, sí, estas condiciones de que sean inicialmente para los grupos de riesgo, ¿no es cierto?, mayores, con enfermedades de base, y una serie de condiciones para que esto progresivamente en la continuidad de la fabricación ocurrirá que todo ciudadano de nuestra América Latina y del mundo tenga que tener esa vacuna para poder estar inmune ante este virus tan complicado, tan difícil, y que ya trajo muchos muertos en cada uno de nuestros países. El embajador, le agradecemos mucho por su tiempo, una luz al final del túnel, podemos decir entonces, compañeros y Paraguay, con esta garantía de que tendrá disponible esta vacuna una vez que estén con ese ok final, luego de pasar esta fase 3, que sigue en pleno desarrollo a través de los expertos de la Universidad de Oxford. El embajador argentino hoy estuvo reunido con el Ministro Mazzoleni, esto ya está en marcha y esperemos que pronto finalmente la vacuna contra la COVID esté disponible. Iván, gracias por el reporte, un saludo para el embajador Domingo Pepo.